los campeones del futuro europeo mx 125 van a llenar de color la cuarta prueba del campeonato de europa de motocross en el gran premio de francia en la ciudad hernia este fin de semana allí se encuentra ya francisco garcía ocaña un décimo en la clasificación general y como ya saben flamante campeón de españa en mx 125 y va a correr con sambrana su escudería el piloto sanroqueño francisco garcía ocaña campeón de españa mx 125 formará parte de la parrilla del europeo de la categoría tras sus grandes actuaciones en el circuito madrileño intu xanadu arroyo molinos el pasado fin de semana y previamente en los circuitos de pietra murata y de caujuns en letonia además de frank garcía ocaña y los tres pilotos del junior team elías escanel edgar canet y antonio gallego este fin de semana formará parte de la parrilla del europeo una y aguillo marco alonso xavier camps manuel lópez mauro osinalde salvador pérez carlos prath daniel rodríguez y carlos salvador la quinta prueba del europeo será en la ciudad alemana de tuchental los días 11 y 12 de junio daniela sierra del club rítmica sanroque es la representante local en el 11º torneo candela de rítmica un clásico de la temporada que se celebra en la capital de cádiz la deportista sanroqueña de categoría senior copa va a participar con el aro como aparato más de 60 gimnastas de los clubes de jerez chiclana ceuta manilva estepona san roc y córdoba tomarán parte en el decimoprimer torneo club gimnasia rítmica candela que se celebrará este sábado en el pabellón ciudad de cádiz en la nueva entrega de uno de los eventos ya clásicos de las gimnasia rítmica competirán desde la categoría cadete base cinta hasta senior copa individual aro grupo en el que estará daniela sierra del club rítmica sanroque se enfrentará a juncal gómez de estepona daniela vázquez de ceuta aurora benjumea de estepona lucía lópez apademar de córdoba y carolina caparrós de estepona daniela sierra defenderá su montaje de aro que tantos éxitos le está dando en la vigente temporada el pasado 23 de abril lograba el primer puesto en el nivel copa senior a la conclusión del campeonato de manilva también fue medalla de oro en la fase andalucía occidental disputa en el pabellón de las instalaciones deportivas municipales de bahía de san fernando el 7 y 8 de mayo y obtuvo asimismo el oro en la séptima gimno gimtor que se celebró en el palacio san miguel de torremolinos los días 14 y 15 de mayo se acerca la fecha para los tres tiradores de la escuela deportiva de base de esgrima de san roque que acuden este fin de semana al criterio nacional el campeonato de españa para menores de las categorías pero benjamín benjamín alevín en la localidad madrileña de las rosas el deporte de la esgrima de san roque que dirige alberto cerrada abre el telón a su recorrido de competiciones de la temporada con la presencia en el criterium nacional de menores la escuela de base san roqueña acude a la cita que se celebra los días 4 y 5 de junio con un total de tres tiradores a higeru garcía y los hermanos rafael y guillermo puerta los tres representantes locales de la esgrima acuden con mucha ilusión a su primer gran compromiso del curso con el objetivo de adquirir buena experiencia y sin cotas muy altas de medalla no obstante guillermo menor de 11 años de edad tiene muchas posibilidades de subir al podio en una competición muy vistosa a la que acuden más de 600 niños procedentes de toda españa la próxima parada en el calendario de competiciones será los días 11 y 12 de junio en granada con la disputa del campeonato andalucía absoluto para categorías de menores de 20 años